anunció que pagará por el fármaco inyectable Wegovy. La decisión, según los expertos, podría dar acceso a millones de pacientes, a este popular pero caro medicamento para adelgazar y también para otras condiciones. Bueno, para hablar un poco más sobre esta nueva cobertura, claro, invitamos al doctor Ricardo Correa. Ricardo, ¿cómo estás? Aquí muy bien, Valeria. ¿Y tú? Todo muy bien. Aquí regresando de vacaciones y hablando contigo de algo que mucha gente quiere saber. Y mi primera pregunta es tu reacción a esta decisión. Definitivamente fue un gran avance, al menos tener cobertura de Wegovy. Y vamos a hablar de específicas características, pero antes no se tenía. Hay 65 millones de personas en Medicare que no tenían acceso a estos medicamentos por lo costoso que eran. Presumo que Medicare no se lo pagará a todos los pacientes. ¿Qué tipo de enfermedad deben padecer para que Medicare le cubra el costo? Sí. En estos momentos tiene que ser un paciente que tenga Medicare y puede ser que tenga Medicaid también, pero depende de los estados, que sufra de alguna predisposición o que haya tenido ataques del corazón o ataques del cerebro, lo que llamamos stroke, para prevenir o que tenga altos riesgos para poder prevenir ataques del corazón o stroke. El paciente puede ser obeso o con sobrepeso, pero es principalmente para prevenir strokes y ataques del corazón, no para bajar de peso lo que ha sido aprobado. Así que fuiste para mi próxima pregunta, que eso mismo te iba a decir. Así que no va a cubrir los costos si un individuo solo quiere utilizar Wegovy para perder peso. No. Medicare parte D, que es el que, como el seguro privado de Medicare, no cubre ningún medicamento hasta el momento para perder peso. Si es solamente para perder peso, no va a estar cubierto. Pero si es una persona obesa o sobrepeso que va a tener altos riesgos y que vamos a hacerlo para prevenir infartos o prevenir strokes, entonces ahí sí se va a cubrir el medicamento. Y Ricardo, como mencionaste, Medicare y Medicaid van a cubrir los costos. ¿Todavía van a necesitar recetas para obtener este medicamento? Sí. Sí, el medicamento tiene que ser vigilado. No es un medicamento cualquiera, como digamos, over the counter en inglés. Es un medicamento que tiene que ser prescrito por un médico. Y tiene que ser específicamente, si quiere ser cubierto, esto hay que, en la nota del médico, tiene que ser para prevenir infarto o stroke, no pérdida de peso, que es lo que más se utiliza este tipo de medicamentos. Pero la data que salió hace recientemente fuerte en disminución de problemas cardiovasculares hace que Medicare y Medicaid entonces puedan empezar a cubrir estos medicamentos. Y sobre todo, lo más importante, cualquier persona que decida inyectarse estos medicamentos para perder peso, hay que hablar de esto. Ricardo, ¿tienen que hablar con un médico? Definitivamente. No es un medicamento. Recuérdese que la obesidad es una enfermedad crónica para toda la vida. Entonces, hay que hablar siempre con un médico para saber que vamos a tomar este medicamento siempre, para siempre. Entonces, hay que hablar con un médico para saber que vamos a tomar este medicamento siempre.